Oigan, mucha gente me ha preguntado que qué onda conmigo y las cachetadas. O sea, que porque últimamente como que atraigo a la cachetada o me toca estar por azares del destino en los lugares donde se han dado las cachetadas más importantes del medio del espectáculo. La respuesta es no lo sé, no sé si sea una cuestión de mi signo del zodíaco, la luna llena, la luna nueva, la luna vieja, no sé si es cuestión del universo, si es una cuestión de atracción, no sé. Pero el caso es que ahí estoy, me ha tocado estar en estos lugares donde las cachetadas se ponen buenas. Empezando por la de Eduardo Yañez, que la viví muy de cerca, hasta me salpicó un poquito de sudor. Le tenía yo a mi querido Eduardo aquí hombro con hombro. Me acuerdo que estaba yo dando una entrevista al mismo tiempo que le estaba dando la entrevista. Y me acuerdo que el reportero que me estaba preguntando, no me acuerdo que me estaban preguntando, pero la verdad es que me llamó mucho la atención que el reportero que estaba molestando a Eduardo, sí estaba siendo muy agresivo, la verdad. Debo confesar que estaba siendo muy agresivo. Y dije, chale, le está siendo muy directo, muy agresivo, como que le está buscando tres pies al gato. Al grado de que yo me distraje, ¿no? Como que dejé de responder mis preguntas. Y me acuerdo que me preguntaron, me acuerdo, oye, ¿qué opinas de tu película? Porque yo estaba más pendiente de lo que le estaba diciendo el reportero Eduardo, porque dije, ah, caray, estás. Qué fuerte lo que le está diciendo, ¿no? Se me hace que se ve a enojar Eduardo. O sea, yo lo pensé. Me di cuenta que lo estaba molestando y dije, aquí va a haber bronca. Y de repente, cachetada. Fue fuerte, ¿no? Como que no me esperaba que fuera a terminar en eso. Esa volteada que hice hacia la izquierda, épica, la tengo entre mis memorias más fuertes de alfombras rojas que he vivido en mi carrera. Cachetada número dos, la de Will Smith. Igual estamos en los Oscars. Estoy a empezar con el carpeta rojo, esto es impresionante. Venga, hazlo. O sea, normal, un día normal, ¿no? A los Oscars, viendo los Oscars a unos metros del escenario. Y de repente, veo cómo está el sketch, sale Chris Rock, se para Will Smith, camina hacia el escenario. Todos creíamos que era parte de un sketch. Y de repente, cachetada. Y entonces, me acuerdo cómo todo el teatro se rió. Como que todos nos reímos así de que, ah, bueno, la cachetada es parte de un sketch, está montado. Qué bien reaccionó Chris, ¿no? Qué bien entrenado, ¿no? El típico que entrenan las cachetadas, ¿no? Pero bien hecho, como lo hacen en Hollywood. Nadie pensamos que fuera real hasta que Will Smith empezó con las... Cuando empezaron las groserías fue cuando todo... Espérate. ¿Es en serio o no es en serio? Y entonces, todo el teatro, todo el teatro, veías que los de adelante con los de atrás, fue en serio, fue real. ¿Usted sabe? Con los de al lado, tú sabes, ¿fue actuado? Sí fue actuado, no fue actuado. Nadie sabíamos que estaba pasando. Primer corte comercial, se para a Denzel Washington y va con Will Smith y le dice... We need to fix this immediately. En español dice... Qué buen actor es Eugenio Deriv... Ah, no, eso no. No, perdón, me equivoqué. No, es... Necesitamos arreglar esto inmediatamente. Entonces, lo lleva a un lado del escenario y le dice... Oye, maestro... O sea, no dijo maestro, ¿no? Porque esto ahorita yo lo inventé porque es como... Uno cuenta las cosas con los amigos, ¿no? Pero no le dijo maestro, nada más le dijo... Hey, man, man, hombre. Oye, tenemos que arreglar esto inmediatamente porque... No hay manera que en un programa que está viendo el mundo entero... Un hombre de color sea agresivo con otro hombre de color. Hay que arreglar esto inmediatamente. Y total, no quiso Will en ese momento pasar a backstage, arreglar las cosas. Te dijo, yo lo arreglo, ahorita en mi speech, si gano, yo lo arreglo. Se para, da el speech Will y entonces dijimos... No, pues sí, fue en serio. El caso es que me tocó estar en las dos cachetadas más importantes de medio del espectro. Pero hay una tercera. Una tercera cachetada que mucha gente no recuerda... Pero que yo recuerdo y la recuerdo con mucho cariño. Que es una cachetada que me dio Chabelo en uno de sus programas. Vamos a verla. ¿Y qué le damos a este cuate? Pero ¿qué hay trae adentro? ¿Oces? Es que uno está... ¡Hable bien, hable bien! Esa cachetada la recuerdo con mucho cariño porque yo amo a Chabelo. Y nos llamábamos muy pesado. Y fíjense, iniciaba yo mi carrera. Y yo era el encargado de mover la catafixia. Y sacar el papelito y decir, el ganador. 3,139. Pero la verdad es que Chabelo era todo dar. Fue mi maestro. Fue mi amigo. Lo amo con toda mi alma. Pero sí, luego estaba haciendo cuenta. Y dije, claro, la cachetada de Chabelo también cuenta como una de las tres cachetadas del mundo del espectáculo. Y es que me han tocado tres cachetadas muy importantes en el mundo del espectáculo. Esas son mis historias y mi resumen de las tres cachetadas más importantes del medio del espectáculo. Hablé bien, hablé bien. Mmm.